En un imprescindible pacto por la educación en nuestro país hemos de apostar ineludiblemente porque haya nuevos contenidos curriculares y en esos contenidos debe aparecer, al igual que otras iniciativas innovadoras, un trabajo, una materia, una asignatura que bajo el epígrafe de convivencia o de ética y comportamiento nos podamos dirigir a la juventud española desde los beneficios ineludibles de la superación, el trabajo en equipo, del respeto a las reglas, al adversario, alimentación sana y equilibrada, la integración, etc. El libro está fundamentalmente pensado para los alumnos de la educación secundaria y fundamentalmente a través del ejemplo de grandes deportistas hacemos llegar a los alumnos lo que el deporte le puede proporcionar al desarrollo integral como persona. Estamos hablando de educación, estamos hablando de deporte, el deporte educa y la educación te hace ser deportivo también, deportivo para saber que hay que ganar, que hay que perder, que hay que esforzarse, que hay que sacrificarse. Entonces son valores universales que esta obra sintetiza y que Anaya ha tenido la sensibilidad de poder promover y la universidad cooperar en ese proceso, por lo tanto lo que estamos haciendo es lo que debemos hacer, cultivar valores, cultivar principios, establecer puentes de convivencia y generar cultura y bienestar para la sociedad. Resulta que en la presentación de este libro tenemos en su título y en su antetítulo el juego, el deporte y la educación, que son tres actividades humanas que al final vienen a resultar finalistas porque son tres cosas que hacemos sin buscar nada después, aunque luego lo consigamos. Y como todo eso redunda en el crecimiento humano, en el crecimiento personal, ya me valdría solamente con el título para saber que estamos ante una obra que nos pone en predisposición de desarrollarnos. Todo lo que sea compartir los valores del deporte es increíblemente formativo y el que los estudiantes puedan fijarse en los deportistas y fijarse en toda la parte positiva del deportista es algo que para ellos puede ser una motivación especial para al final seguir estudiando y tener el valor del deporte y del deportista como un punto de mira. El proyecto Yoda Mentors es un proyecto financiado por la Comisión Europea en la convocatoria de Erasmus Plus Sport y lo que pretende lograr es esa profesionalización del mentor para la carrera dual de deportista, es decir, la doble carrera académica y deportiva y un poco apoyar, ser una figura que permita ese nexo de unión entre lo que es la universidad o la educación superior y el ámbito deportivo y así que este deportista logre el éxito en ambas facetas sin abandonar ninguna de las dos por el camino. Gracias por ver el video. Gracias.